¡Suscríbete! A los bodegueros, no sean abusivos los de Gloria. Y lo mismo pasa con los de Live, no pasen piola, que Live es una empresa chilena que caleta a caleta cree que somos gansos, que nos vamos a dejar llevar por cuatro o cinco chuperserías. Acá no pueden hacer cutra ni los chilenos ni los peruanos, la leche es para los niños del Perú.